A la Vinky, miren amigos la araña que rara Miren Esta araña si esta bien rara Que clase de araña será Miren Esta super rara esta araña Miren Miren que rara es Tiene cuatro patas O sepa la chingada como estará el asunto Me voy a tratar de hacer un zoom Miren que rara Ah no, las patas las tienen pegadas Sepa la verga Ah perdón, sorry Miren que rara esta la araña Esta Esta super rara Que tipo de araña será Y comenten por favor el video Nunca había visto una araña de estas amigos Voy a tratar de agarrarla Para ver No, no, pensaba no me haga picar Miren la araña que rara esta Miren La Vinky ya me iba a miedos Chao, nos vemos, suscribanse al canal Bye Bye